Hola, ¿qué tal amigos de Zona Xtreme? Yo soy David Villegas y me encuentro con Sherlyn Sánchez rumbo a este evento cuestelar de Supreme Fight Night 02 en Chiapas, justamente en San Cristóbal de las Casas. Sherlyn, ¿cómo te sientes para esta pelea? Me siento muy tranquila y súper segura de mí. Perfecto. Eres una chica muy joven. ¿Cuánto tiempo llevas practicando a tus marciales mixtas? Casi casi desde el kiner, platícanos. Llevo siete años, comencé a los doce y mi mamá me metió porque quería que hiciera una actividad. Ok, ¿y tú eres fan de algún peleador? ¿Algo que te haya inspirado, que te inspire en tus peleas? Me gusta mucho Rose. Creo que me encanta como piensa, me encanta lo enfocada que es y que no necesita ni alardear ni nada en su trabajo, habla por ella sola. Oye, ¿y cómo te has sentido en este evento de Supreme Fight Night? ¿Cómo te ha tratado Chiapas? Platícanos. Está hermosa la ciudad y tienen un gran evento, tienen una gran publicidad, atenciones increíbles, todo es de primera. Oye, ¿y cómo te sientes? Tienes una rival muy dura como lo es Janet Vidal, una rival también joven pero con algo de experiencia, pero tú también tienes mucha experiencia. Platícanos sobre estas peleas que ya has tenido. Tengo dos peleas profesionales, debuté, recién cumplí mis 18 años y la verdad me siento muy bien, he hecho un campamento increíble, increíblemente duro. De hecho, desde antes que empezara mi campamento, recién llegué a Guadalajara, a mi actual equipo, a Samurai Fight Center, hace, no sé, casi medio año. Desde que yo llegué, empecé haciendo cuatro sesiones al día. Así que esto solo fue un plus que aumentó una sesión, hago cinco sesiones al día, descanso como bien, pero realmente no hubo cambios, llevo entrenando duro un rato. Hice muchos cambios en mí, desde aprender a escuchar más, aprender a manejarme emocionalmente, mantenerme en equilibrio, enfocada, centrada y tranquila. Creo que estoy bien y he hecho las cosas bien, estoy entrenando con gente muy buena, estoy con Sarai, estoy con Alan, estoy con Fer, estoy con Ailet, estoy con Axel, todos son de combate, campeona de looks. Tengo a mis coaches, tengo a mi coach de box, que es mi coach Reno, tengo a Tazo ayudándome, en Jiu Jitsu tengo al coach Tito, a mi coach Toñito, en Striking, por otra parte tengo a mi coach Will, en físico tengo a mi coach Mai. En lucha olímpica tengo a mi coach Memo, realmente tengo literalmente todas las salidas por separado y también juntas. Oye, ¿y cómo te sientes? Llegar a una coestelar es una gran responsabilidad, no solamente por la rival, sino también por el espectáculo que se le va a ofrecer al público, ¿qué puedes decirnos sobre esto? La verdad estoy muy feliz, es la primera vez que soy coestelar y es la primera vez que voy por un cinturón. Y me hace muy feliz que voy a tener 19 años con mi primer cinturón, creo que, no sé, me tiene muy emocionado. Perfecto, ¿y cuál es tu máximo objetivo? ¿Qué es lo que quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar en esta carrera de deportista en Artes Marciales Mixtas? Me encantaría tener la oportunidad de estar en Invicta y algún día llegar a la UFC o a un Danahue. Perfecto, y por último, ¿algún mensaje que te gustaría mandarle a tus seguidores, a la gente que seguramente te va a conocer después de esta pelea? ¿Alguien que le quieras mandar un mensaje? No, nada, pero quiero decir que esta pelea va para toda mi familia, que los extraño muchísimo y que haré todo el sacrificio que hago y que hacen ellos de estar tan lejos y no verlos y pasar muchas cosas sin ellos y no poder estar en sus cumpleaños o en cosas importantes. Entonces, esto va por ustedes y va a valer la pena. Y ya por último, en Cuautla, ¿qué tanto se está practicando Artes Marciales Mixtas? Hemos conocido otros estados que se practica mucho, pero ¿cómo va ahí más o menos en Morelos este tema? Yo nací en Morelos y mi familia está en Morelos, mi familia materna, pero hace un tiempo me fui al Estado de México, en Toluca. Allá actualmente solo vive mi mamá y mi hermana y mi familia paterna. Realmente en Toluca hay muchísimo del deporte, muchísimo, de verdad, está increíblemente grande el deporte allá. En Morelos no, en Morelos está pequeñito, yo he llegado a entrenar allá y he encontrado una sola academia en Cuautla. Así que me gustaría mucho que creciera también en Cuautla, porque es un lugar que se lo merece y que creo que está un poquito olvidado. Por último, ¿algo más que quisieras añadir? ¿Algún mensaje que quieras mandar? ¿Algo más que quieras decir en este micrófono? No, creo que solo me gustaría decir que estoy muy contenta, estoy muy feliz y agradecida con la liga por todas las atenciones. Así es, te agradecemos mucho por esta entrevista, te deseamos un futuro muy importante y que llegues a conseguir todos tus objetivos. Eres muy joven, tienes muchos años entrenando y seguramente lo lograrás. Ahora me encuentro con Leonardo Blastrager Blasco rumbo a Supreme Fight Night 02 en vivo completamente desde San Cristóbal de las Casas Chapas. ¿Cómo te has sentido en Chapas? Platícanos, Leonardo. La verdad, pues acá la gente ha sido muy cálida entre todos ustedes y aquí el clima ha sido muy favorable para mí porque tenía tiempo que no sentía este clima y siento que mis pulmones, como yo he crecido en una zona montañosa, se van a adaptar mejor. Pues me siento bien, me siento preparado, siento que me voy a dar el cinto y bueno, sé que tengo un contrincante fuerte y que no me hace fácil. ¿Y cómo te has sentido justamente rumbo a Supreme Fight Night? Sabemos que vienen haciendo las cosas muy bien. No sé tú qué opinas, pero yo creo que la organización está perfecta. ¿Tú qué piensas en tu parte como peleador? Yo opino que están haciendo un gran papel incluso para haber comenzado, de verdad están haciendo las cosas muy bien, el hotel, la comida, de verdad que el careo todo ha sido muy bueno, los uniformes, los guantes, tienen sus propios guantes. Entonces, bueno, yo he peleado en muchas promotoras y que han tenido, son muy longevas y esta para haber comenzado está demasiado súper bien. Perfecto, totalmente. Y vienes de, bueno, eres de Venezuela originario, ya tienes un rato en México, platícanos cómo es que llegas, cómo te has sentido, qué piensas del MMA mexicano, platícanos. Yo llegué acá hace como casi dos años, no me acuerdo muy bien, pero en Tijuana llevo un año y medio viviendo, pues la gente aquí ha sido súper chévere, como te he dicho, me he preparado bien. También, ¿qué te puedo decir? No sé, ando como muy enfocado en como que muchas cosas. Cuando me vienen para acá, fue desde Ecuador y anteriormente a Ecuador, Perú y anteriormente a Perú, Brasil. Entonces, tengo bastante experiencia con muchas cosas y la verdad que eso a mí me da la seguridad de que voy a hacer un gran trabajo. ¿Cómo sentiste este campamento? ¿Qué es lo que trabajaste? ¿Sí nos puedes adelantar un poco un preámbulo o no? Sí, sí, bueno, yo por lo general termino las peleas en Granal Pound, les agarro la espalda, bueno, inclusive aquí hay un peleador que se llama Enrique Laval Granados y yo tuve un encuentro con él hace qué, hace un año y bueno, lo pude bloquear de la misma manera. Le tomé la espalda y lo pude someter. He intentado cambiar eso, ser más striker, un poquito más parado, como que sea el último elemento. Entonces, pues, me he enfocado más en la pelea en pie y siento que, pues, voy a noquear en pie. Creo que él va a querer tirarme al piso o tener como que más cuerpo a cuerpo por el impacto que le voy a dar. Y bueno, este, fue como un campamento fuerte enfocado en el striking y en la pelea anterior en Tijuana, pues, noqueé en el primer round, lo predije y en este, como dije, primero o segundo round, porque en realidad el man está duro. Sin lugar a dudas, va a ser un gran combate que va a sacar chispas esta estelar. Y por último, un mensaje que te gustaría mandarle a tus seguidores, a los amantes de las artes marciales mixtas, algo que quieras decir sobre tu carrera, algo que les quieras mandar a tus fans. Bueno, de verdad, primero le agradezco a México por toda la ayuda que me ha dado. De verdad que he crecido mucho como persona y como deportista y eso, pues, no tiene precio. Y lo mejor que puedo hacer es salir y representar de la mejor manera. No se pierdan el evento. ¿Por dónde va a estar transmitido? Por Zona Extreme y por Supreme Fight Night. Ahí le estaremos trayendo todo. Ok, ahí le mandamos todos los links para que estén pendientes, muchachos. De verdad, gracias por seguir por la carrera mía y de todos los muchachos. Bueno, vamos a hacer este deporte grande y gracias por su apoyo. Sin lugar a dudas, grandes palabras de Leonardo Blastrager. Te agradezco por estar en Zona Extreme y ya eres parte de la zona. Listo, nos vemos. Nos vemos.